Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, soy Cheto y os traigo un vídeo ya de despedida de estas dos armas para Warzone. También traeré uno de jugando con el HDR, el sniper que más utilicé en su momento, en el pasado, en Verdansk. Y estas dos armas, mis preferidas, en su momento también, la MP5 y la M4. Así que nada, MP5 de un proyecto que se llama Ultimatum y que creo que no fue nerfeado su cargador. Hace un poquito más de daño, pero no es tampoco una maravilla, la verdad. Entonces la clase pues era el silenciador integrado monolítico, le tengo el láser de 5 milímetros para precisión de cadera, la culota de plegarle F-TAC para movilidad, el cargador ese de 30 balas de 10 milímetros, que técnicamente está bugueado y hace un poco más de daño, pero tampoco es eso, no es nada especial. Y Presti para recargar más rápido porque solo tenemos 30 balas. Y luego la M4 pues como siempre, monolítico, granadero, mira por 3, comando, 60 balas o 50 balas, y a lo mejor juega solitarios, 50 balas. Pero nada, un vídeo ya de despedida porque no creo que juguemos más a Warzone 1, porque nos vamos a centrar más y la empresa también se va a centrar más en Warzone 2. Así que una despedida ya con estas armas de Warzone 1, ¿vale? Y traeré más tarde otras partidas jugando con el HDR, también el sniper que más utilicé en su momento también. Así que nada, espero que os guste la partida, disfrutéis, comentadme qué tal os he ofrecido, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. A ver, ¿la gente aquí o no? No, ¿la atrapa? Control center. Hay uno en el barco, en la derecha, arriba del todo, con sniper. Está tirado, ¿no? No, está ahí, está ahí con el sniper. Blanco. Ah, me he quedado ahí deteado con los tres tiros, tío. Toma, la última bala. Ah, me está siguiendo uno. ¿No te lo viendo? Ah. Ah. ¡Guartos! ¡Guau! ¡Guau! Aquí hay uno arriba. Una batida. Otra muerta. Hay otro en el barco. Sí, en el barco era otro equipo. Aquí hay uno en verde. Voy a comprarme un UAV, espérate. ¡Para de aquí, hombre! ¡Para de aquí, hombre! Objetivo de recompensa activo. Acabo con... Un enemigo... Buuuuuenas... De moverte, tío. ¡Claro! Nueva zona segura resaltada. Ha disparado otro más de la torre de agua. What the fuck, tío. ¿Pero qué hacéis, enfermo? Ah, no, ha apoyado ahí tú con la Kriz. En la parte de arriba. Se ha tirado, sí. Apoyado en el ventilador de la torre de agua, digamos. Ya no está. La enfermedad, tío. Se habrá tirado, se habrá ido pa'lante. Aquí tenías un poder. Ha ido pa'lante. El enemigo defiende sobre la zona. Mucho cuidado. Bueno, aquí tenemos por ahí. Creo que era ese. El tuyo era un mateo. Y al otro, pero no ha venido otro ya. Se ha tirado, se ha tirado uno. Sí, uno aquí. Ah, lo ha matado otro. Ha pillado armas. Ha caído una al lado. Mierda. ¿Pillo esto? Votosíntesis. Para. Da lo fino. Da subida. Relor. No. No. No suben, no suben, no suben, no suben, no suben. No suben los chinos, no suben, nos comen los chinos. Lo en mes. Pues no tengo... Me estoy curando ahora rápido. El que no tiene bala, el arma? Todavía está aquí, una bala. Watos, tengo dan balas. Me he ridido a alguien? Sí. Yo, 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 yo. Qué chito, me escucha pasa a abajo. No. Mi MP5. Ah, no y… Pasa abajo. Toma, toma, te lo recargo, te lo he recorgado yo. Toma, estoy apuntando, estoy apuntando, estoy apuntando. ¿No viene? Tengo que recargar esa mierda. ¡Vámonos! Muchos patos, tú, me has marcado. Marcadora. Son dos parties, uno batido. Son dos más. ¿Será qué? ¿Dónde? Se va otro. Todos juntos, todos juntos. ¡Me llama Tramposito! ¡Ooo! ¡Otro más! ¡Ooo! ¡Son dos! ¡En la puerta! ¡A por ellos! Un tiro, un tiro. Cerra, que hace frío. ¡Un rato! ¡Vuala! Ven aquí, arriba de ti, arriba de ti, meto. I can't see nothing, man. Crack, crack. Pushing bottom. El UAV inicia el sobrevuelo. Hacemos el sobrevuelo. ¡Hacemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ataque aéreo de previsión al mismo! ¡Gida la nueva zona segura! ¡El gas se ha pegado! ¡No! ¡Ataque aéreo de previsión al mismo! ¡Ataque aéreo de prescripción al mismo! ¡Ataque aéreo de prescripción! ¿Dónde están? ¿Están abajo? ¿Arriba? Aquí hay otro más en verde. ¿Dónde está la perra esta? ¿Se ha muerto por gas? Se ha salido de la partida, tío. ¿Cómo le va, señor? Por favor. Arriba del todo, ¿no? Sí, arriba. Escopeta, así que cuidado. He tocado un poquito solo, vamos vosotros. ¡Chúpame la EP5! Chúpame la EP5, hombre. Venga. Tiene un aire ahí. ¡Ah! Me mato. ¡Fuere! No le veo. Es pesado del franco, ¿no? Corre de agua, ¿no? Corre de agua. Me tiró a ver. ¡Crack, muerto! ¡Ah! Hay una ahí también, parándome. ¡Una 22.000 solo! ¡Está muerto! ¡Está muerta! ¡Nooo! ¡Mato! ¡Oh, no! ¡Mato! hay uno en la tienda donde el rombo, el rombo derecha vuestra por fuera, por fuera son dos arriba creo mp5, mp5 está arriba el tío que ego tío, dislike el chino agresivo entra uno para la ducha quiero irme con él a la ducha está apuntando ya tío, seto arriba, va a bajar vale un tiro a este he tirado aéreo el de arriba hay otro abajo, a vuestra izquierda ahí en el cajito muerto el de arriba 3 para 1 está en la calera está en la izquierda de afuera me lo como yo me lo voy a comer me lo voy a comer como un guantú flito guantú flito muere muere guantú huuu muere guantú flito muere guantú flito muere guantú flito ahhh Joder, todo el mundo está rezando en la iglesia No, hombre, me creía que era el que mate, o sea, el que dispare No, abajo a otro ¿Qué haces, tío? Me estaba dando puñalazos al aire Hace media hora, tío No, a mí no te va a estar Un miembro de pelotón se arrepienta Se ha quedado sin balas Se ha quedado sin balas Necesito reconocimiento El UAV inicia el sobrevuelo ¡Bienvenidos a Tabulipo, viejo! ¡Bienvenidos a Tabulipo! El UAV no tiene combustible, volvemos para arriba más de cera ¡Spanish people! ¡Spanish people! ¡Ermimo! ¿Qué hace un helicóptero aquí abajo? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Un enemigo pendiente sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡UAV enemigo en activo! ¡Los refuerzos vienen de camino! ¡Me siento resalpado amigo! ¡Helicóptero! ¡No lo pienso más amigo! ¡Me siento resalpado! ¡Los Jigue! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ufff! No, que nada. Estamos rodeados. ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! Es que me ve, Ramírez, que me ve Venga, lo tenía tumbado, macho Ah Venga No te bajas a uno, hombre, en su compañero Se ha reventado el cuerpo Algo en zona No te bajas a uno, no te bajas a uno ¿Qué estás haciendo, Stepbro? Puta, que rico, eh me estoy poniendo caliente los tres arriba no no Me ha quedado uno hasta arriba. No está. ¡No!